Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a jugar con Kale. La vamos a jugar con compás letal, triunfo, leyenda presteza, último esfuerzo, revestimiento de huesos y sobrecrecimiento. Vamos a jugar aquí una Kale probando los nuevos objetos. Ya sabéis que Riot aquí está traiendo novedades. Creo que va a ser muy divertido aquí de ver encima cómo está el rework de la Kale, porque ya sabéis que le han hecho un mini rework. En resumen, así, rapidito. Cuidado, amigo, que no sé qué estás haciendo ahí, pero espérate que no quiero perder este minion. Vale, está bien. Está bien. Vamos a sacar aquí nosotros ventaja y ahora os explico lo que le han hecho. A ver, rápidamente lo que le han hecho es que la ultimate ahora es un buffo bastante tocho en lo que le han hecho. Qué guapa la skin de Kale, tú. Fijaros aquí el rango que tiene. Es abismal el rango. Ahora es que es imposible escaparte de la ultimate de Kale. Encima quita muchísimo. Básicamente lo que le han hecho es aumentar el rango, también el daño y tal. Y encima, lo más importante de todo, podéis tirar la ultimate de Kale y encima podéis tirar autoataques. Si traéis la ultimate de Kale sobre vosotros, se puede utilizar los autoataques. Eso es muy clave sobre todo en late, bueno, en cualquier parte de la partida, ¿no? Pero ya sabíais que antes, perdón, en Kale, cuando tú gastabas la ultimate, solamente un aliado podía, en este caso, tirar autoataques o seguir pegándole mientras estaba en tu ultimate, ¿no? Pero si eras tú el mismo campeón, era imposible, ¿no? Aquí vamos a pokearle un poquito, sin más. Creo que el matchup de Kale está bastante bien, así que veremos aquí la Kale cómo va. Lo que le ha pasado también es que le ha nerfado un poquito las otras habilidades, pero no se va notando tanto, ya que la ultimate es un buffo bastante tocho y eso para mí es más que suficiente, así que no me preocupo del otro. Seguiremos subiendo la Q de primera habilidad. Encima nos va a dar aquí penetración para pegarle más al enemigo, nos da penetración mágica y tal, y armadura, creo. O solamente de armadura, de hecho, no me acuerdo mismo. Espérate un segundo. 15 de armadura y resistencia, vale. Pues de las dos, perfecto. Genial. Entonces va a venir súper bien con el Ginso, que va a ser nuestro ítem mítico. Fijaros aquí el Ginso ahora mismo, en este servidor, donde hay varios cambios. El Ginso ahora mismo es un ítem mítico, vale. Dejó de ser un ítem más legendario. Hay varios ítems y varios cambios muy importantes aquí, pero bueno, para eso he subido algún vídeo que otro también en el canal. Tengo un vídeo, de hecho, con Timo, con Trash también en la midlane, probando ítems y nuevos cambios aquí que van a traer aquí el Riot. Coleguita, ¿qué estás haciendo? Pregunto yo. Pregunto yo, eh. Cuidado aquí. Me ha tirado el Ignite, así que si ya tirado el Ignite, pues mira, yo me voy a flashear harto. Qué pesadilla. Va con compás letal, eh. Esto me va a gustar mucho, de hecho. Ya que tenemos tres potis, vamos a quedarnos, como no. Somos un campeón melee, recordad eso, porque yo me había olvidado. Somos un campeón melee hasta nivel 6. Luego ya cuando seamos nivel 6 vamos a tener la ventaja sobre el Kennen. Así que quizá no era la mejor idea ir con todo a por el Kennen, pero oye, si ha traído el Ignite está bastante bien. Ignite por flash, mirad por dónde, pero tampoco es tan desastroso. Eso sí que ha sido desastroso, perder el cañón, pero la vida es dura, amigos. Por lo tanto, vamos a hacer aquí el Ginso, que va a ser muy interesante de ver. Ya os digo, es un ítem mítico ahora mismo. Te ofrece AD, te ofrece también poder de habilidad. Es un ítem que va a ir súper bien con la amiga Kayle. Le está mareando el Jax al Kennen, pero telita, eh. Amigo, me gustaría no perder muchos minions, pero si estás guay ahí, yo perfecto. Lo que hace básicamente es que sigue siendo un ítem súper bueno aquí, como siempre con Kayle, pero da una mejora porque aumenta las estadísticas base. Cada golpe ahora cuando cargas el Ginso es más fuerte, muchísimo daño AP. Encima lo más roto que tiene aquí como pasiva es que por cada ítem legendario ganas penetración de armadura y penetración mágica. Y aquí lo podemos combinar súper guay con nuestra E. Espérate, espérate que no sé qué quiere el amiguito. Ay, 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 ay. Tiene daño, eh. Y lo malo es que, claro, él carga el compás antes que nosotros por el kit de habilidades, que tiene más fácil para él tirar las habilidades. Así que me gusta forzar aquí, pero tampoco quiero morir, ¿sabes? Así que ahora mismo que tenemos la ultimate, tenemos la ventaja. Encima de nuestra ultimate le hace bastante contra a la suya. Así que, amigos, si quieres venir, ven con todo, pero con la cara destapada. Qué pena. Qué auténtica pena tú poder fallar dos cañones, pero es lo que hay. Somos un campeón de rango, pero no tengo mana ahora. Eso es lo que pasa, ¿vale? De hecho, no tengo mana ni para la ultimate, así que no sé si quizás debería de guardarme aquí un poquito de mana. Puede que sea una buena idea. Simplemente si decide él también tirarse con todo, puede ser interesante aquí. A lo mejor debería de irnos, vamos a base directamente y ya está. No vamos a preocuparnos por nada. Ya os digo, la pasiva de que te dé penetración mágica y de armadura, las dos cosas, un mismo ítem. Cuando tú vas full ítem, te va a dar un montón de penetración. Encima, si nosotros vamos aquí con la kill, maxeando la Q, que también va a dar penetración de armadura y mágica, es como que con este campeón podéis pegar daño verdadero si te haces el Guinsoo del primer objeto. O sea, es increíble realmente. Incluso en la top lane puede funcionar súper bien, pero imaginaos aquí contra un Kennen que ya de por sí no se va a comprar resistencias, ¿no? Ni armadura ni resistencia mágica. Así que vamos a optar aquí por el Guinsoo, muy importante. Luego vamos a hacer el Kraken. Como veis, podemos hacer los dos objetos porque el Kraken ahora mismo ya no es un mítico. El Kraken ahora mismo es un legendario y lo que pasa es que te va dando AD. Pero lo que pasa es que, claro, como todos los ítems aquí de Riot que quieren hacer cambios, digamos que te da daño físico, pero el escalado también escala con AP, ¿no? Y hay incluso ítems como static que te va dando ítem, o sea, te da el ítem en sí stats de daño, pero luego ya escala únicamente con AP. Pero el Kraken da las dos cosas, fijaros. 40 de daño físico y luego ya escala un 60% de AD y un 45% de daño AP. Así que con Kale encima súper guay porque la pasiva del Kraken también cada tercer golpe, en lugar de dar daño verdadero, ahora el Kraken dejó de dar daño verdadero, pero te da daño AP, ¿vale? Así que si juntamos aquí la pasiva de la Kale con la velocidad a tope con la copa, y encima sí, vamos a ir un Kraken de segundo objeto, creo que vamos a pegar auténticas locuras, y tengo muchas ganas aquí de probar incluso full ítems, no sé si tendremos la ocasión o no, pero sobre todo que no nos dé la W, ahí estamos, ahí va la W, un segundo. Si le clavamos una Q, le podemos tradear bastante bien, pero está muy bien jugando el coleguita, jugando detrás de los minions, así que lo hace muy bien. Sabe cuáles son los límites del Kennen, eso quiere decir que tan malo con el Kennen no es el coleguita. Así que vamos a aprovechar aquí, farmeamos esto, tenemos botas, muy importante, vamos a ir Kraken, también de segundo ítem, y luego ya de tercer ítem podremos optar por... Oh, máquina, que te ha persiguido hasta Cuenca, tú. No sé si viene aquí el Milio. A ver, podemos pasar aquí, ya que podemos gastar la Ultimate, claro que sí. Claro que sí, amigo, espérate, eso es. Oh, ha muerto, qué pena. Pero bueno, vamos a matar aquí nosotros, así que no me preocupo. Aquí va con doble bufo. Creo que ha forzado además el Aphelios, pero oye, encantado de la vida, a pesar de que ha muerto un 2x1, que nos llevemos aquí la doble nosotros, genial. Pregunto si le podemos matar, eh. No lo sé, la verdad. No lo sé, pero puede que sea... Ay, la ha culitraba en Cuenca, tú. Tendremos que flashear, nos queda otra. Oh, qué interesante. No hacía falta la Ultimate, pero te lo agradezco, amigo. Muy majo por su parte, pero le hemos hecho mal nosotros. Pensad que en este servidor tengo un poquito de lag, eh. No sé qué pasa, pero a veces tengo unos lagazos bastante fuertes. Así que es lo que hay. Tampoco ha sido una escosa, la cual he fallado yo de por sí, pero a veces se nota que va un poquito a trompicazos el juego, ¿no? Vamos a hacer aquí el... Supongo que la parte esta del cuchillo es que nos da la velocidad de ataque. Así que con esto compramos... No, espérate que no me gusta la compra. Vamos a hacer esto, esto y esto. Y así tenemos mejor optimizado el oro. Fijaros aquí que en lugar de irnos con 300 de oro a la línea, vamos a ir... Vamos a ir directamente con la máxima compra posible. Sí que es cierto que pierdo un poquito de velocidad, pero tampoco tanto porque en lugar de 25 me va a 24 esto. 12 y 12, o sea... Está mucho mejor optimizado aquí la compra. Así que dentro de poco tendremos el Ginso, que es el ítem más importante. Luego vamos a hacer el Kraken y luego ya vamos a ir volando. O sea, la ultimate que tiene ahora la Kayle creo que es imparable uno contra uno. Incluso el Jax... Ojito con el Jax, ¿eh? Que tienes que hacer una build bastante rota y muy agresiva para jugar... Para jugar contra mí. Y cuidado aquí que... Cada uno estamos focciando a otro. Así que... A ver si podemos sacar aquí más ventaja. Vamos a alterar aquí el Fantasma, ¿eh? Ay, qué pena tú. Qué pena. ¡Uy! Le sacamos los Flash también. Tienen mucho miedo a mí, amigos. Tienen mucho miedo aquí de la amiga Kayle. Es normal. Gasto aquí la ultimate. No es para nosotros, sino para la... Uy, qué pena. Han muerto los dos. Qué pena tú. Oh, le hemos ralentizado justo a tiempo. Oh, qué pena tú. Quizás si había gastado la ultimate... O sea, la W, perdón. Hubiese tenido rango, pero no he caído. He caído justo después de un milisegundo, después de ver la W disponible. Y digo, quizá habría muerto. Pero, oye, echamos a los dos. Así nos mata la torre. Vamos aquí a pillar dos placas y ya está. No vamos a arriesgar... ¡Oh, Dios! Y buenas noches, chicos. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. Espérate. Oh, he fallado eso. Oh, y el otro se queda uno de vida. No puede ser. Esta vida es... Esta vida no tiene sentido, Otto. Se queda uno de vida el Kennel, por favor. Qué pena. En fin. Me gusta mucho aquí forzar los límites del campeón. Como es la primera partida que juego con Kayle aquí, cambiada las habilidades y los ítems y tal. Estoy forzando un poquito de más, pero, oye, ni tan mal. Vamos 3-1. Tenemos que vigilar porque tampoco tenemos muchas kills de ventaja sobre el equipo enemigo. Vamos 10-7. Veo que el Averine está jugando bastante bien. Tampoco lo hace mal el Jax. Pero el dragón este me va a molestar. Me va a molestar mucho el dragón de generación. Sobre todo ahora mismo creo que el dragón de fuego es muy importante. Ya sabéis que el dragón de fuego te da 5% de daño AP y 5% de daño AD. Es básicamente lo que hacen los objetos nuevos aquí. Lo que han buscado el Raid es que sean más... Uy, espérate. Sean más híbridos, ¿no? Los objetos. Fijaros aquí el Kraken. La navaja. El Kraken. Más de lo mismo. Escalado AD y escalado AP. Mismo objeto. Así que, bueno, el dragón de océano es un... Si antes era muy importante. Ahora mismo es, diría que, incluso, más importante que anteriormente. No sé. Es que, claro, la Eveline te puede venir por cualquier sitio, ¿no? Aquí lo suyo sería esperar la ultimate porque la ultimate ahora podemos atacar. Entonces nos podemos hacer un 2 para 1. En fin, al nivel 11 vamos a tener la disponibilidad de la pasiva de la ultimate para tener 2 expladas cuando tengamos 5 autoataques cargados. Así que, somos un monstruo en late. Vamos a jugar con cabeza. Si podemos forzar, forzamos. Si no, mira. Creo que estamos más que bien aquí mismo donde estamos. Podemos pushear aquí de gratis. Con la Q limpiamos súper bien también. Por eso puedo darle a las placas cuando venga el Kenem. Ok, máquina. Ok, te entiendo. Vale, 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 vale. Pero tengo compás letal. No sé si te enteras, pero yo me quedo con una torre. Ay, de verdad. Si me quedo con una torre, no doyeo nada, tú. Y me pone GG. Ya me he cabreado. Ya me ha cabreado, tú. Ya me ha cabreado bastante el coleguita. Pero bueno, yo confiaba, la verdad, que tenía suficiente daño. Porque, si os habéis fijado, he intentado cancelar los autoataques con la E. Porque si nosotros tiramos un autoataque y luego la E rápidamente, luego saldrá un tercer autoataque mucho más rápido. Pero bueno, he subestimado el Ignite, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros no pagamos con Ignite. Él sí que va con Ignite. Y la quemadura esa, creas o no, nos cuesta demasiado. Porque encima de que te quita daño, no nos regeneramos nada de vida. Y oye, es una pena. No teníamos ni ulti ni nada. Pero, oye, ahora tenemos el Ginso. Y tú también tienes el Ginso. Qué interesante el Kenem. Me gusta mucho el matchup aquí. Tenemos ventaja bastante fuerte aquí de minions. Así que no me tengo que preocupar para nada. Vamos a ver aquí si podemos farmear esto rápidamente. La Eveline vemos que está en la botlane. Incluso podríamos ir a ver qué tal podríamos hacer aquí. Con el Fantasmal tenemos ventaja. Ya que no tenemos Ignite, tenemos al menos Fantasmal para sacar ventaja aquí de movimiento y tal. Un poquito crack. Estamos yendo. Bien, me gusta. Vamos. Voy a ir por la Soraka, de hecho. Vamos a ir por la Soraka, claro que sí. Tú no sé qué haces, pero... Claro que sí, amigo. Claro que sí que voy a ir a por ti. ¿Qué te piensas aquí? ¿Qué te va a dejar de gratis aquí? No, hombre, no. Oh, el Pantel está por ahí. La han cerrado. Qué bien. Creo que esto lo vamos a ganar nosotros sí o sí. Voy a ir por el Kenan. Están bien, ¿no? Estos. ¿Vamos? ¿Lo matas a mí o no? Si no. Madre mía. Madre mía que eso no se escapa tú. Por aquí, por aquí, por aquí. Ay, no. He ido por el mismo sitio que yo. La Riven ha reventado a las dos. Pero ¿cómo puede meter a los dos tú? Quizás tenía que haberme ido ya por la amiga. Pero he visto que el... Fallado. No me lo puedo creer. También llega la ultimate del Panteón muy mala. O sea... En lugar de irse para la torre enemigo. Pero bueno, es una pena. Hemos fallado los dos aquí. Bastante fuerte, pero... Es lo que hay. Vale para el back. Eso está bien. Yo pierdo tiempo aquí. ¿Y tú qué quieres, amigo? No sé qué estás intentando, pero... No paras de saltar aquí, Kiko. Espérate que me ha silenciado la otra, tú. Estaba flipando, tío. Me había silenciado la... O sea, la... La Soraka. Y no podía tirar autoataques. Qué auténtica locura. Nada, pues nada. Me han sacado aquí súper bien los enemigos. La pelea. Es una pena que yo y el Panteón le hemos jugado tan mal, eh. Nos ha costado ahí mucho, la verdad. Eso que el Panteón va súper bien. Pero ha fallado la ulti. Yo he fallado también. Lo de focusear a la Riven. Así que... Una pena. Vamos a... Vamos a darle aquí un... Unos pocos... Una poca ventaja... A los enemigos. Que así la partida se pone un poquito más divertida. Porque si no... No podemos probar la full build. Estaba todo calculado, chicos. Así que... Vamos a optar aquí de ir a la top lane. Me ha quedado con ganas de matar a la Riven. Cuando ya tengamos el Kraken, creo que... Con la ultimate podemos hacer un 2 para 1 siempre. Y cuando no tengas ultimate, o sea, no tengan CC los enemigos. En este caso, si me viene la Evelynn con el Kennen, tendría que es complicado, ¿no? Amigos, ¿nadie va a defarnear eso? Es verdad. Qué pena. Que vaya el Jhin ahí, está muy bien. Vamos a defender nosotros la top lane. Ya os digo, cuando vamos a tener el Kraken, mientras no vengan dos enemigos con mucho CC, como es el caso de la Evelynn y el Kennen, podemos estar bastante bien. Me pregunto dónde estará la amiga Riven. La amiga Riven está ahí mismo. ¿Qué te ha dicho? ¿Te meto un slow? Ahí estamos. Tiene la ultimate puesta, así que... Cuando la hagas todo aquí... Así que podemos ir nosotros de una. Espérate que tiene el rango aumentado todavía. Pero con esto creo que la podemos quitear bastante bien. Silencia ahora los vinos, ¿no? Perfecto. Buena runa aquí, el compás letal. Ganamos rango. Oh, encima vamos a nivel 11. Ay, qué bien. Fijaros aquí cómo atacamos. Ya empieza a molar aquí la Kayle. Empieza a gustar bastante realmente, así que... Vamos a vaquear aquí con 1700 de oro. Al menos vamos a intentarlo. Me voy a curar un poquito con la W. Tampoco cura demasiado la W. Fijaros, 63 de vida cura porque no tenemos tanto AP. Vamos a enfocarnos en los objetos nuevos porque van a ser más híbridos y tal. Oye, era la primera torre. Qué bien. Qué bien porque con esto ya tenemos nosotros aquí el dinerito justo para comprar. Ni siquiera había caído. Así que perfecto en este caso. Nivel 12. Somos el que más nivel tiene de la partida ahora mismo. Todo el mundo con el Ginso 2. Es que claro, todo el mundo aquí quiere probar cosas. Para eso estamos en este servidor. Para probar las cosas que se van a venir en el servidor oficial. Así que vamos a juntarnos aquí. Vamos muy fuertes aquí. A pesar de que tengamos solamente 5 kills. Estamos muy bien, la verdad. Vamos a hacer aquí un diente de Nashor para aumentar el daño de las habilidades. También el daño de los autoataques. Porque ya sabéis que el diente de Nashor lo podemos combinar muy bien con el Kraken. Cada tercer golpe tienes un golpe muy fuerte AP con el Kraken. Y luego tienes con el diente de Nashor cada golpe, todos ellos, un aumento de daño. No me gustaría tirarme contra estos dos porque tienen mucho CC, la verdad. A ver si me quieren ayudar aquí un poquito. Sobre todo el millo. ¿Tiene ultimate? Sí. Si tiene ultimate estamos muy bien. Vamos a ir por aquí, amigo. Creo que le vamos a reventar si la amiga aquí quiere darle. Ay, qué pena. Falla la Q. Falla la Q, pero no pasa nada porque vamos a seguir pusheando. Mientras yo esté aquí con un compi, estoy bastante tranquilo. Buen stun, crack. Vamos a darle la torre ahí con la E. Creo que la Evelyn está por aquí. Efectivamente le ha puesto el corazón. Supongo que debería de estar por allá. No tenemos pings, eso es malo. Tampoco me gusta que todo el mundo esté aquí abajo. O sea, aquí en la midday me refiero. Hacemos aquí un Aram sin sentido, pero... Y si es lo que toca, es lo que toca, ¿no? Lo ralentizamos. Espérate. Qué explotada con la E. Qué auténtica locura. Encima le voy a dar a los Saraka. Espérate, imagina que me tiro la ultimate y ahora no vas a poder hacer nada. Ay, qué pena. No ha entrado la Q. No ha entrado la Q. Y eso hace de que no le hemos... No le hemos ralentizado, ¿no? Encima la Q ayuda muchísimo porque quitas penetración, ralentizas y quita una locura. O sea, la Q de Kill es una pasada realmente. Vamos a intentar aquí ayudar porque veo que tienen el heraldo, la amiga Evelyn. Y quizá van a... Va a intentar aquí buscar un heraldo, quién sabe. Dime, por favor, que no va a venir la agenda, ¿no? O sea, este rojo, por favor, que no venga a robarlo con el smite o algo así. Sería muy raro. Bien. Así que abajo. Si sigue abajo, vamos a ir a por ella. El draw ultimate, así que a saber por dónde va a ir. Me sorprende aquí que el amigo Pantheon tenga miedo, tío. O sea, muy raro. Muy raro aquí. Tenemos aquí más cerca el diente Nashor. Incluso podemos seguir nosotros abajo. Si estamos más rato solos es mejor para nosotros como campeón porque ya sabéis que al nivel 16 somos imparables. Al nivel 16 evolucionamos la ultimate. Vamos a atacar todo el rato con la doble espada y en Aue, así que no vamos a depender de la pasiva. Fijaros aquí, como no tenemos la pasiva, tenemos tan solo una espada. Ahora mismo veo que todos ellos están en la melee y vamos a aprovechar nosotros el caos que están haciendo. Así que vamos a atacar esta torre. La torre, perdón. Y vamos a pillar aquí la bonificación. Ah, que no tiene plate. O sea, me refiero a que no tiene botín de equipo. Entonces no vamos tan mal en el tema de oro, ¿no? Si no tenemos aquí bonificación de oro. Ya hemos visto a la Kayle. O sea, a la Evelyn, perdón. Que sí, amigo, que sí, que te he visto. Ok, muy bien. Pero que sepas que vas a morir. O sea, ¿qué más da que tengas aquí muchísimo? ¿Qué más da que tengas aquí muchísimo CC cuando te puedo sacar rango, te saco un montón de daño, te saco velocidad de ataque, te saco de todo? O sea, esta Kayle no tiene sentido. Espérate que nos falta poco, ¿eh? Espérate que nos falta poco. Y veo que la amiga se está calentando. Hay un silencio, tú. Bien, 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 bien. Espérate. Muy bien, gracias. Gracias, amigo. Pensaba que el último hit era para mí, tú. Estaba cagadísimo tirando la ultimate. Menos mal. Menos mal que no le he tirado. Habría sido muy malo ahí. Pero bueno, tenemos ya tres objetos. Y nada, ya vamos a ver también... Creo que el... No sé si hacerme la hoja de rey. Espérate, ¿eh? Nada, vamos a hacer esto. Vamos a hacer quizá ahora la hoja de rey, pero no antes cambiarnos el trinket. Que por cierto, el trinket, como veis ahora, pone un 2 aquí. Tiene dos cargas. Fijaros que lo vamos a gastar aquí para que lo veáis. Podéis utilizar un trinket y seguidamente, después de 6 segundos que dura el trinket, podéis utilizar la segunda carga. Y eso hará que en varias situaciones, ¿no? Cuando queréis pelear a un dragón o un varón, o por ejemplo, es la partida muy avanzada, ¿no? Y tenéis que pelear el dragón anciano, que es súper importante. Y todo el mundo quiere pelear la visión, ¿no? En ese sitio. Pues el trinket ahí, aseguraros de tener dos cargas. Y así podéis limpiar los 4 wards que tiene aquí. Por ejemplo, las oracas más los pinks y tal. O sea que me parece un cambio bastante guay. Sobre todo para el competitivo también me va a gustar mucho. Así que, tanto para el casual como para el competitivo está muy bien hecho. Así que, encantado de la vida. Me gustaría ralentizarte un poquito, pero creo que va a ser imposible, ¿no? Claro, si no lo ralentizas. Por eso la hoja de rey puede que esté muy bien. No por el robo de vida, sino más bien por la pasiva, ¿no? Encima te da velocidad de ataque y tal. Uf, buena idea hacia atrás, porque si no, te habrías ido para el pozo. Pero que sepas, amigo, que tengo mucho rango, ¿eh? Tengo mucho rango y encima corro un montón. No sé, es una pasada. Es una pasada que no pueden hacer nada contra nosotros. Encima, ahora, al saber que tú puedes tirar la ultimate y no, y la puedes matar. Espérate, espérate máquina, que te has calentado. Uf, me ha matado la torre. Es que me quita más la torre, tú. Me quita más la torre que el campeón enemigo, pero bueno. He tenido un poquito de lag. Pensaba que me salió del rango, pero no, en fin. He pegado como un auténtico bot ahí, pero bueno. Creo que lo importante aquí es que la hayamos reventado en un segundo. Podríamos probar un static, ¿eh? No sé qué os parece el static. Puede que esté muy bien, pero creo que de últimos dos objetos aquí debería de ser quizá un final del ingenio. Tienen bastante AP, ¿no? Estos dos pegarán mucho, pero tampoco el quien está yendo por una build enfocada full AP, ¿no? Así que a lo mejor deberíamos de ir hoja de rey, quizá. Y luego uno runan, puede ser. El runan va a ser muy interesante porque vamos a pegar en área encima. O sea, ya de por sí, con la pasiva. Ahora, al ser nivel 16, luego pegaremos en área un montón. Pero si encima juntas el runan le das mucho más uso al Kraken y al Guinsoo, ¿no? A las pasivas aquí y creo que va a ser mucho más interesante de ver. Así que vamos a farmear esto, de hecho. Como no tenemos nada en dónde ir, en ningún sitio, vemos que todo mi equipo está en la midlane. Fijaros aquí, ¿cuánto quitamos? 400 con el Kraken, cada tercer golpe. Qué auténtica locura aquí el daño que tenemos. Bastante igual el cambio, sobre todo la ultimate, ¿eh? Fijaros aquí el daño, o sea, de este área no se escapa. Y si te da Flash no te escapa, o sea, tienes que tirar el Flash con Shaco. O sea, tienes que ser un Shaco. Ahora que me ha venido a la mente el Shaco, por decir algo, porque no sé si algún otro campeón tiene que haber, supongo. Pero imaginaos que juega Shaco con Flash y tienes que gastar la Q. Y luego el Flash para salirte de este área, ¿no? Porque si no, entiendo que te la vas a comer sí o sí con patatas. Ok, imagina. Ok, imagina. Vamos. Si no, tira aquí la ult y el coleguita no me va a tirar nada yo. Muy bien, muy bien, Soraka. Muy bien. Espérate, espérate. Espérate que me cabreo. Espérate, que me tiro la ulti. Eso es. Eso es, amigo. Me panquea ahí un montón de veces la torre, pero al ser inmune da igual. Lo interesante es que nos ha pasado como en top lane de quedarnos ahí mil horas y no nos ha matado. Cuidado, amigo, que si te meto una ralentización vas a flipar. Qué bien, qué bien, qué bien. No, no la he estrenado. Ay, qué pena. Ya sabéis que el milio con la W, lo que hace básicamente al equipo, al compañero que le pone la W es que aumenta el rango. Imaginaros que nos ponga la... ¿Qué le da a mí, tú? ¿De dónde viene? Qué miedo. Imaginaros que tenemos el compás cargado. El compás letal cargado. Junto con el Guinsoo y tal. Y que nos aumente el rango. ¿Ves este área de aquí? Era el rango adicional que teníamos con el campeón, ¿no? Uh, como se ha curado, tú. ¿Qué le dices? Espérate, espérate. Espérate, maquina. Espérate. Eso es. Siguiente. Siguiente, chicos. Siguiente. Eso es. Eso es. Espérate, espérate. Me he cabreo, me he cabreo, me he cabreo. Que si ya está. No, me ha robado la penta. Me ha robado la penta el Guin. Pero bueno. Pero bueno, coleguitas, ¿qué tal? Voy a hacer el dragon solo, ¿eh? Voy a hacer el dragon solo. Espérate. ¿Me hago esto? ¿Me hago esto? Creo que voy a optar por el Phantom. Y voy a hacer esto de aquí. Espérate. Vamos a comprar esto. Y ahora vamos a ir. Solo salbarón. No sé si lo podemos hacer, ¿eh? Pero tenemos ultimate en caso de perder y tal. De hecho, me gustaría ir con nivel 16 al varón. Creo que sería guay. La partida ya está ganada. O sea, hemos hecho una 4 kill. Me sorprende que los enemigos ni siquiera hayan enterado de CF. Porque estamos en el servidor de pruebas chicos. Así que la gente está probando cosas. Y tampoco quiere aquí tryhardear como si fuese el mundial o el MSI que hay ahora mismo en vivo. Bueno, así que vamos a intentar aquí hacer un varón. Pero creo que va a ser un poquito duro, ¿eh? Este varón va a ser un poquito duro, chicos. Uy, no puedo. ¡No puedo! ¡No! Me he calentado. Me he calentado. Necesito más robo de vida. Necesito más robo de vida y necesito más nivel también. Pero bueno. Vamos a pillar aquí todo lo posible. Al final, esta build sobre todo, creo que el Guinso y el Kraken. Cuando ya tienes dos objetos, creo que la kill, somos 16% por cierto. Al final la kill cuando ya eres, Dios mío, el rango tú. Espérate. Que sí, que sí, que te escapas. Pero mañana. Ya os digo, el daño del Kraken me parece abismal. Y aparte con el Guinso lo combina súper bien. Es el típico campeón. Quizá con Jax pasaría más de lo mismo, ¿no? ¿Qué buscas, carajo? ¿Qué intentas? O sea, ¿qué intentas? Sabes que te puedo atacar mientras estás en ultimate, ¿no? Con kill. Así que creo que el amigo no se ha enterado todavía que la kill se ha hecho aquí un cambio bastante interesante. Que no me quita bastante bien, ¿eh? Con esa build. Así que si no hubiésemos tenido la ultimate, sin duda, habríamos muerto. El pobre panteón no puede pillar ni siquiera a un minion. A ver si podemos matarle aquí al coleguita. Un hit. No me dio tiempo. Pero la Soraka quizás sí, ¿no? La Soraka, la pobre, antes ha muerto en dos segundos. O sea que encima flasheando, poniendo ultimate y todo. Bastante guapo la partida, chicos. Ya os digo. Si os están gustando los cambios aquí, ponedme en los comentarios qué os parece. Darle un buen like al vídeo para saber si creéis que traiga más ítems, más builds, más campeones interesantes aquí con los nuevos cambios, rewards y objetos. Así que poned en los comentarios qué os parece. Darle un buen like ahí para ver qué os parece estos vídeos. Y vamos a ver aquí un poquito las estadísticas. Un segundo. 38k de daño. Oye, ni tan mal, la verdad. Hemos sido el primero de la partida. Fijaros aquí el daño de Kennen, ¿eh? De 18k de daño, bastante, bastante bien realmente. O sea que máximo de la partida. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Ponedme en los comentarios qué os parecen los cambios que van a llegar en el League of Legends dentro de un mes en el servidor oficial. Dale un buen like ahí para ver también si queréis que traiga más contenido del servidor de pruebas, ¿vale? De los objetos nuevos, de todo lo que podamos hacer aquí. Y cuando ya esté en el oficial, pues simplemente lo vais a probar sabiendo los resultados. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo.